y buenos días tardes y noches y bienvenidos chicos a un nuevo gameplay esto es amelo este es un juego que lo encontré bastante interesante, es un juego de tablero como tipo rol en la cual tú asumes un personaje la verdad es que desconozco en profundidad el tema de la historia pero por lo que vi por los trailers y por lo que me gustó, por algo lo compré las críticas decían que se parecían mucho a Game of Thrones, a Game of Thrones pero con animales así eso es como lo que me ha llevado mucho la atención donde uno, bueno ahí elegía el tema como del clan y todo un cuento y la verdad es que no he jugado para nada así que vamos a, recién entre cachetes vamos a ver jugabilidad el tema es que están los subtítulos, turnos rápidos, solo instrucción, tablero aleatorio atrás vamos a ver, galería de cartas, controles, video de audio ajá, gráfico calidad muy alto, no tengo video, ojalá que se vea todo bien porque la verdad es que el computador está un poquito flojo prólogo ya vamos a aprender a jugar a Melo el reino de Melo esconde magia y maravillas por doquier pero una oscura sombra que arrastra por sus tierras nuestro antiguo rey ha sido tocado por la maldad de la protefacción su tiranía y la locura ahora amenaza el reino que él una vez unificó héroe, debes convertirte en el rey o reina de Melo sin importar los medios pero cuidado, a Melo es un juego de suerte y traición ningún juego será igual y normalmente el destino y tus oponentes serán crueles contigo pero recuerda, solo un héroe osado puede arrebatarte la victoria a las arpas de la derrota haz clic para continuar ya, vamos a la casa de un lobo que bonito, bueno, me gustó mucho entre unos visuales y la verdad es que bastante como representativo, ¿no? como de unos drones y cosas así como el tema como de conspiración y conquistar territorio que la luna brille contigo, Tain los ancianos están inquietos una esencia oscura flota en el ambiente sospechamos que las fuerzas oscuras traban algo creemos que en la profutrefacción un caballero del clan lobo te espera a las puertas de la orilla meridional tiene pruebas de los movimientos del clan rata quizás esa corrupción sea cosa suya le hemos enviado a una guía un guía para que te lleve hasta el asentamiento es demasiado parlanchín, pero es un explorador experto te será de gran ayuda que tu filo sea siempre certero snow treedder grain mine madre de la madriguera yo tengo problemas con leerla hola Tain hola te he enviado mi madre la madriguera de mí no lo he hecho te he hablado oye, estamos en tu reino vamos, turno de Tain tu primera misión se encuentra en la orilla mediterráneal la verdad viaja hasta allí moviéndote de casilla en casilla orilla mediterráneal se encuentra en el noroeste es un viaje encantador será estupendo estos son los puntos de acción vea tienes tres puntos úsalos para moverte por las casillas ya intenta llegar en dos turnos pero cuáles son las casillas ahí está las casillas bueno, vamos por acá jala mira esas montañas a ver, he visto más grandes pero jala nos va a llevar siglos cruzarlas entrar en una montaña consume dos puntos pero te da una bonificación defensiva podemos cansar menos en los pies este es el botón para terminar el turno puedes terminar tu turno cuando quieras saben chicos estoy probando ahora unos audífonos nuevos y un micrófono nuevo y si todo sale bien vamos a seguir aplicándolo ojalá que se haya visto la diferencia en calidad me gustaría saber sus opiniones al respecto a ver terminar el turno ya este es tu cuerpo representa tu salud máxima si pierdes toda tu salud morirás y volverás a las tierras de tu clan mueve a Zane hacia la orilla y selecciona la casilla adyacente por acá los bosques otorgan sigilo durante la noche los héroes con sigilo no pueden ser vistos mueve a Zane hacia la orilla y me dure el torneo al aguanchulero al adentrarse en un asentamiento tomas el control de este cada asentamiento bajo tu control te da más uno de oro cada mes me acuerdo de Catán los colonos de Catán si usted ha visto o ha jugado colonos de Catán por favor déjelo en los comentarios sería bastante bueno saberlo juego de rol de mesa bueno hacinato en la orilla de Mediterráneo una figura encapuchada sale disparada de las puertas de la orilla de Mediterráneo Meridional oi Andorren lleva un cuchillo ensangrentado en la mano una escena sale una escudera sale de super persecución hoy estoy re bien Zane déjalo grita elige una acción felicidades ha llegado tu primera misión en las misiones elige entre jugarla en modo peligroso para una recompensa adicional o modo seguro dice haz clic para continuar elige esta es la opción peligrosa dice detener la figura más uno de corazón y más uno de corona dice cuerpo reto escudero un menos dos salud la opción de modo seguro haz clic para continuar claro me da esto pero es o escudero o salud la opción peligrosa esta misión pone a prueba tu cuerpo ganarás más uno de cuerpo completando esta misión de cuerpo al completar misiones los héroes también reciben más uno de prestigio a medida que su fama se difunde a lo largo del reino haz prestigio tus oportunidades de ganar se basan en el atributo opuesto de la prueba más 10% de probabilidad por cada punto si superas la prueba peligrosa ganarás la recompensa adicional la penalización por fallar es de menos dos de salud vamos a jugarnos las chicos estas son tus posibilidades de éxito una dos tres cuatro cinco seis versus cinco o sea tenemos como un sesenta por ciento más o menos de ganar este es tu posibilidad de fallo éxito te acercas a la figura si bloqueas su torpe intento de atacarte le agarras el zurrón antes de que huya un diario de éxito en completar la también recibirás uno de cuerpo y uno de prestigio un diario de notas gravatías cae de él ojalá hubiese llegado antes esa bestia nos atacó mientras te esperábamos ha matado a mi maestro miseria tragedia como un poder continuar oh vaya estás buscando un escudero ese chico podría ser útil time que dice time haz clic para abrir la información arrastre el escudero a una ranura de grupo reclutarlo por acá dice si muere en la batalla el escudero recibe los golpes en tu lugar y muere así mueres el otro o sea te voy un comodín la raja tengo un nuevo maestro te seguiré hasta el fin del mundo después de una sistecita necesito dormir mire yo me doy los pies los culeros pesados y llegó y la noche cae y el sol sigue su camino ciclo de armelo en el día a la noche este es tu oro úsalo para jugar objetos y cartas de engaño tienes ingresos de oro de tu clan y asentamientos cada manzal ese es mi enemigo en marcha deberíamos deberías leer los diarios que recojes los habitantes de armelo te encontrarán rumores a menudo tendrás que elegir entre varios de ellos vamos a ver qué pasa este rumor nos llevará a una misión cuya recompensa es un tesoro entre paréntesis y muñeco la oscuridad abunda más uno de cosas raras muñeco lucha esta es tu lucha representa tu estrés en batalla esta misión pondrá a prueba de tu lucha haz clic para continuar en marcha señor he recogido alguna de las pertenencias de mi maestro seguro que él querría que las tuvieras por un módico precio claro está deberíamos equiparnos esta espada y con Shushibare seguro que nos serán eran nobilia también puedes equiparte con objetos y reclutar seguidores arrastrándolos a tu mano el inventario se abrirá automáticamente ya tenemos la espada y el escudo vamos a poner la espada y el escudito perfecto vamos hoy vamos a atravesar un pantano una marcha dura quizás nos llevamos un par de arañazos joder tío primero en turno no tenemos que seguir tenemos que ir para allá ¿no es cierto? vamos para allá un pantano menos uno los pantanos de piedra son obras antiguas empapadas con el poder de wild restauran más uno de salud a quien entre en ellos la oscuridad abunda recuerda que esta misión es la opción segura y este es muñeco o menos uno de salud completar esta misión que vendrá tu lucha en uno y tu prestigio en uno esta opción ya la recompensa del tesoro o muñeco es la pista que buscamos la veneración menos uno de salud me voy para jugarla esta buena es un juego hay que jugarse perdimos desciendes a cuatro patas atravesándose en círculo de toda velocidad en el último momento una figura se gira y te asesta una cuchillada en la cara aullas mientras escapas se ha escapado y se ha llevado al muñeco hijo de puta seré sincero me alegro de no haber encontrado no quiero tener nada que ver con la butrefacción asentamos nuestro campamento podemos empezar a intentar rastrearle mañana termina termina tu turno y cae la noche hay dos guardias what fein el clan lobo entrega el muñeco o se te dará muerte bajo orden real eso es de locos ni siquiera tenemos el muñeco le vamos a cambiar luego al ratón si todo porque nos ataca la guardia real no hemos hecho nada malo entonces es una locura muy profunda esa voz para el ratón a las meas peleas recuerdas una lucha cada punto en ello otorga un dado en la batalla tengo seis dados los dados de armelo tienen seis símbolos únicos una espada es un ataque un escudo es una defensa los soles son ataques durante el día y fracasos durante la noche las lunas son lo contrario fracasos de día y ataques de noche los dados de will cuentan como un golpe después explotan otorgándonos así un dado adicional por último una protrefacción es un fracaso estos son los datos de tu oponente funcionan igual que los tuyos ellos tienen cuatro dados y tenemos la misma vida cuando la batalla comienza ambos combatientes muestran sus objetos seguidores y habilidades revelantes mientras que sus dados están bloqueados el clan lobo prefiere luchar durante la noche esto les otorga más uno daño cuando afrontan desafíos durante la noche estamos de noche una espada brillante de acero te otorga más uno en la batalla o sea más un dado un escudo fiable te otorga más uno escudo en la batalla lo cual protege a Zane de un ataque enemigo en la guardia real llevan alabardas de la liebre lo que reducen los dados de batalla de sus oponentes menos 2 ahora tira la cosa le salió un ataque un acierto y una defensa yo tiro mis dados me salieron uno dos tres uy lo hicieron tú la pongo y se volvió ya pero para el huevo tres cuatro ataques un guardia real ha vencido a Zane un guardia real está atacando a Zane no ha derrotado a Wanderer dice no tiene buena pinta lo has visto tenemos una recompensa la guardia ahora nos persigue necesitamos trazar un plan ya no me quedé desito no se me fue la putrefacción ha vuelto armelo un lugar de antaño fue bello el lobo cazando se rinde se rinde ah desbloqueamos el siguiente historia de una rata la casa de un lobo chicos yo creo que vamos a dejar el video hasta acá por honor al tiempo y a mi disco duro cuando solucione el problema del disco duro que ya llevo como un año con eso es que la verdad se vienen los vlogs diarios así que tranquilidad ahí yo voy a decir unas cuantas cosas se vienen y la verdad es que voy a estar retomando bastante el tema del canal pero se vienen buenas cosas chicos durante estos días durante estos meses se vienen buenos tiempos buenas vibras así que dejen sus comentarios en la casilla denle un like porque la verdad es que sirve mucho para difundir este canal y obviamente compártanlo con sus seres más queridos yo soy Arcano67 y les vengo a traer un nuevo juego para que también lo vean y si es que les gusta no vean tele pues lo pueden adquirir están descuento en Steam si no me equivoco un 30% descuento si no me equivoco este fin de semana la verdad es que no sé qué día voy a subir esto porque ustedes han internets y Overwatch me consume todo el tiempo se vienen buenos buenos videos chicos yo los bueno los quiero dejar con esta entrega yo creo que podemos continuar esto se ve bastante entretenido este juego entretenido para mí también como para hacer un gameplay me gusta me gustó y la verdad es que me gustan estos juegos como tipo horror así que nos vemos en el siguiente episodio de Armelo agachate y conocerlo chau chau esto rid let's chau chau